Yo voy a hablar un poco para vosotros de los nuevos avances, de los cambios, de los datos que presentaron en NASCO este año, un poco de HIPEC, que yo soy entusiasta, y también un poco de Circulating Tumor Cells, que era mi investigación en Inglaterra. El cáncer gástrico, el cáncer quinto en incidencia, a pesar de todos los avances en los últimos dos años, todavía es un cáncer muy mortal, está en tercero en la mortalidad, y aquí nosotros vemos una tendencia que hay en todo el mundo, un declínio en la incidencia de los tumores gástricos, sin embargo, un incremento en la incidencia de los tumores de la función gastroesofágica. Estos son dados de NHS. Mira aquí que los tumores de la función en hombres 34%, en mujeres 20%, y si miramos en Magic Trial, que empezaron reclutamiento en 1997 y publicaron en 2006, había solamente 11% de la función gastroesofágica. Esto todo, mientras hay un incremento en la obesidad en los países desarrollados en desarrollo. Y todos nosotros sabemos el papel en la génesis del cáncer gástrico y la obesidad. Aquí, la caracterización molecular por este ensayo, Atlas Genomic Project, que clasificaron cáncer gástrico en cuatro subtipos moleculares. Epstein-Barr positivo, instabilidad de microsatélites, fíjate aquí en este número, 22%, y genómicamente estable, 20%, y cromosómicamente instable. Los tumores de la función, la gran mayoría era cromosómicamente instable. Aquí, los tumores de Epstein-Barr positivo, tienden a expresar PD-L1. Los tumores difusos, que son los tumores más graves, más difíciles de tratar, casi que 75% son genómicamente estables. Y aquí también, un fator predictivo para inmunoterapia en todos los tumores, principalmente ahora en los tumores de pulmón, que es tumor mutation burden, que aparece aquí, en su mayoría, en los tumores con instabilidad de microsatélites, en los tumores gástricos. La expresión de PD-L1, esa caracterización molecular, nosotros vemos solamente en 6% de los pacientes. La cirugía que permanece como el único tratamiento curativo del cáncer gástrico, una cirugía bien hecha, de dos o de tres. Estas son las recomendaciones de NCCN. Hoy, el tratamiento estándar del cáncer gástrico, la quimioterapia perioperatoria con FLOT, cuatro ciclos, seguido de cirugía, y después con más cuatro ciclos. Y se hace una cirugía en primer tiempo, y es una cirugía bien hecha, a D2, al menos 24 gánglios. Hoy nosotros sabemos, y después voy a comentar adelante los datos de ASCO, que se hace quimioterapia adjuvante con oxaliplatina y floracil. Y si no hace una cirugía bien hecha, si es un paciente gordito, y no hay una buena muestra de gánglios, se hace radioterapia con quimioterapia y floracil. Aquí los pacientes paliativos, la primera línea estándar hoy es esplatino con floracil. Hay un pequeño ganho de supervivencia si añadimos docetaxil, pero con mucha más toxicidad. Y yo voy a hablar un poco de los nuevos avances con dianas terapéuticas en cáncer gástrico. TOGA, que fue el primer ensayo para aprobación de erceptin, de transtuzumab, para cáncer gástrico metastático. Pero mira un pequeño sesgo en TOGA, que más del 50% de la población es asiática, y los pacientes asiáticos en cáncer gástrico tienen un comportamiento completamente distinto de nuestros pacientes de aquí. Entonces, no podemos coger los ensayos asiáticos para cambios en nuestra rutina. Aquí el estudio Rainbow, que llevó la aprobación de ramsirumab en segunda línea para cáncer gástrico. Cuando testaron ramsirumab isoladamente, no hemos tenido incremento en la supervivencia, pero si añade ramsirumab con paclitaxel, tenemos incremento en la supervivencia, que llevó la aprobación para ramsirumab en segunda línea. Es un ensayo que llevamos una mejor división por todo el mundo, pacientes asiáticos y occidentales. Y aquí, este ensayo Artist 2, cuando publicaron, no lograron el endpoint primario, que era tiempo libre de progresión, que no fue estatísticamente significante. Sin embargo, miraron en las análisis de subgrupos, que parecía que los pacientes con ganglios positivos de estadios 2 y 3 habían un pequeño beneficio. Entonces, hicieron ahora una nueva publicación, un nuevo Artist 2, que fue publicado ahora en Nazco, que los factores de inclusión tenían que ser ganglio positivo. Hicieron tres plazos. Uno para recibir S1, que es una flora primidina por un año, que es el tratamiento estándar en Japón, para recibir oxaliplatino con S1 o para S1 con oxaliplatino y radioterapia. Hicieron dos comparaciones con el endpoint primario, tiempo libre de progresión. S1 es inferior a oxaliplatino con S1 o radioterapia con S1 y oxaliplatino, estatísticamente significante. Sin embargo, cuando hicieron la comparación radioterapia contra oxaliplatino y S1, no hemos tenido incremento en el tiempo libre de progresión, que no es estatísticamente significante. Entonces, rechazamos la radioterapia en la adjuvancia para los pacientes bien operados a D2, mismo con ganglios positivos. Este año, también hemos tenido la publicación de Ramocirumabi en la primera línea con S1 y FloraCiu, que el endpoint primario era tiempo libre de progresión, que han logrado el endpoint primario. Sin embargo, no hemos tenido incremento en la supervivencia global, por eso rechazamos Ramocirumabi en la primera línea. Y aquí, el ensayo de fase 2, que no es el 59, que llevó la aprobación de Pembrolizumab en tercera línea. Lo más interesante de este ensayo es que estos pacientes, es un ensayo de fase 2, solamente había un blazo con Pembrolizumab, y estos pacientes, PD-L1 negativo de este lado, que han tenido beneficio, parece que PD-L1 no es un buen factor predictivo, isolado, para elegir pacientes para quimioterapia. Sin embargo, FDA aprobó Pembrolizumab en tercera línea, después de que no es el 59. Mira que aquí tenemos en cuarta línea, tres respuestas completas con PD-L1 negativo, y aquí dos respuestas completas con PD-L1 negativo. Con una toxicidad bien aceptable, con 17% de eventos grado 3 y 4. Y aquí, Attraction 2, que es un ensayo japonés que llevó la aprobación de Nivolumab en tercera línea en Japón. Lo interesante es un ensayo de fase 3, un blazo placebo y otro blazo Nivolumab. Hay un incremento en la supervivencia, un pequeño incremento en la supervivencia, pero lo más interesante es aquí que la inmunoterapia tenemos respuestas posteriores, y en las análisis de 18 meses, 16% estaban vivos en Nivolumab, 5% estaban vivos en placebo. Y aquí nosotros miramos beneficio en pacientes PD-L1 positivo y también PD-L1 negativo. Entonces, por eso llevó la aprobación en Japón Nivolumab en tercera línea para los pacientes independientes de expresión de PD-L1. Un sesgo de este ensayo es que 77% de la población era blanca y 50% era de la función gastroesofágica. Y aquí fue presentado como póster en los factores preditivos de Nivolumab, respuesta para ARTIS-2 en ASCO-GI este año. Identificaron bajo sodio, alta neutrófilo linfócito rate, ECOG y no prior homocerumab. Y fue estatísticamente significante, los pacientes con bajo sodio y con alta relación linfócito neutrófilo, declinaron más rápido, por volta del día 52. Aquí en las análisis de ATTRACTION-2, los que son únicos estatísticamente significantes, es que parece que los pacientes con mutation burden de 5 a 10 tuvieron, han tenido un beneficio con hazard ratio de 0,47, con estatísticamente significante, y los pacientes una muestra pequeña, pero con instabilidad de microsatélites no high, de 0,66. Aquí, estos cinco ensayos llevó la aprobación para todos los tumores gastrointestinales con instabilidad de microsatélites. Entonces, el uso de pembrolizumab, 16 de mayo de 2017, FDA llevó la aprobación para pembrolizumab en cualquier línea para pacientes metastáticos. Estaban incluidos nueve pacientes con cáncer gástrico. Aquí, después, tenemos Keynote 061, que es pembrolizumab en segunda línea para cáncer gástrico metastático, que compararon pembrolizumab con paclitaxel. El endpoint primario era la supervivencia global, que no han logrado el endpoint primario. Pembrolizumab, 9,1 meses contra 8,3 meses en paclitaxel, sin embargo, no es estatísticamente significante. Y, en las análisis de 12 meses, 40% estaban vivos en pembrolizumab y 27% estaban vivos en paclitaxel. De nuevo, las respuestas de inmunoterapia son un poco más tardías. Aquí, un dato muy interesante de Keynote 061, los pacientes con un performance status de 0, hay un beneficio mayor, y aquellos pacientes con un peor performance status, con ECOGD1, por ejemplo, y quimioterapia fue superior a inmunoterapia, con una supervivencia de 5,4 meses en pembrolizumab contra 7,5 en el grupo paclitaxel. Y CPS, que es Combined Positive Score, que es una relación de expresión de PD-L1 tumoral de las células de macrófagos, de linfostos alrededor del tumor, es también un mayor beneficio para inmunoterapia. Y llegamos hasta este chiringuito muy hermoso, pero no hay comida, no hay nadie. Sabemos que la inmunoterapia funciona muy bien para los pacientes con cáncer gástrico, pero no sabemos seleccionar a los pacientes, no sabemos cuáles son los pacientes que van a tener el beneficio. ¿Dónde está la cereza de la torta? Y parece que está aquí. Esta análisis post-Hockey de Keynote 061, los pacientes con instabilidad de microsatélites no han logrado la mediana de supervivencia, y hasta hoy no tenemos estos datos publicados, y los pacientes con instabilidad de microsatélites en blazo quimioterapia, una mediana de 8,1 de supervivencia. Este dato, esta presentación de Keynote 062, que fue presentada en Nazco de este año, por el doctor Tabernero, que estábamos esperando, un ensayo, un diseño muy interesante, en un brazo pembrolizumab, en un brazo pembrolizumab con quimioterapia, y el brazo control con quimioterapia. Y había dos endpoints, dos cuestiones en este ensayo. Si pembrolizumab es no inferior a quimioterapia, en primera línea, o la otra cuestión es si añadir pembrolizumab a quimioterapia es superior a quimioterapia isolada. Y la distribución de los grupos son muy semelhantes, mira que aquí 25% de pacientes asiáticos en todos los grupos, una distribución igual con instabilidad de microsatélites, sin embargo, mira que tenemos 5%, 7% y 8%. De acuerdo con Atlas Genomic Project, en nuestra población, la frecuencia de instabilidad de microsatélites es 20%. Aquí, en la primera comparación, han logrado el endpoint primario, que pembrolizumab para los pacientes, CPS mayor que 1 no es inferior a quimioterapia, con hazard rate de 0,90 y 0,9. Y el corte, el diseño del estudio, es que no es inferior, sino pasa por 1,2. Y el intervalo de confianza va hasta 1,18. Entonces, es estatísticamente significativo. Pembrolizumab en primera línea para los pacientes con CPS mayor que 1 no es inferior a quimioterapia con cisplatino y floracil. Aquí, un dato muy importante también es la toxicidad. La toxicidad en el grupo quimioterapia, 66% de los pacientes en el grupo quimioterapia han tenido eventos grado 3 y grado 4, y solamente 16% han tenido grado 3 y 4 en el grupo pembrolizumab. Y aquí, la segunda cuestión es que añadir pembrolizumab con quimioterapia incrementa la supervivencia superior a quimioterapia isolada. Estos datos son muy intrigantes, son muy maduros, muy iniciales. Hay una tendencia aquí que añadir pembrolizumab es mejor que quimioterapia isolada. Los datos absolutos de supervivencia son 12,13, como a 10,8 en quimioterapia isolada. Sin embargo, no es estatísticamente significante. Como he comentado anteriormente, la respuesta a quimioterapia es posterior. Tenemos que esperar, pero hasta el momento, añadir pembrolizumab a quimioterapia, no hay beneficio, no es estatísticamente significante. Este Checkmate 032, que es un ensayo de fase 1, 2, con nivolumab y ipilimumab, este ensayo, hay un sesgo muy grande que en la distribución de los grupos, en el grupo nivolumab isolado, hay un mayor número de pacientes con instabilidad de microsatélite, PD-L1 positivo, por eso esperábamos que la combinación podría ser mejor en los dos grupos, pero no, la combinación fue mejor solamente en el grupo nivolumab, un miligramo por kilo, con ipilimumab, tres miligramos por kilo. Estos son los datos, las mejores respuestas aquí de ipilimumab, tres miligramos con nivolumab por kilo. Y esta metanálisis, que para mí es muy interesante, tiene una conclusión muy interesante, que las palabras claves son PD-L1, cáncer gástrico y supervivencia global. Y nosotros sabemos que la quimioterapia funciona para cáncer gástrico, para cáncer gástrico con pacientes con expresión de PD-L1, pero esta conclusión de esta metanálisis han dicho que el PD-L1, cuando tenemos PD-L1 positivo, pero instabilidad de microsatélites negativo, o epistembar negativo, la expresión de PD-L1 está solamente en la periferia del tumor. Y cuando tenemos instabilidad de microsatélites, epistembar positivo, la expresión de PD-L1 está al centro y en la periferia del tumor. Y aquí, que yo soy un gran entusiasta de HIPEC, las metasas peritoneales son responsables por 60% de las muertes de los pacientes con cáncer gástrico. La mediana de supervivencia para quimioterapia, para el tratamiento sistémico, es de 4 a 6 meses. Y algunos centros en Europa ya están haciendo HIPEC y tenemos datos muy interesantes. Tenemos tres estudios, ya es bien establecido en Asia, ya hacen HIPEC como rutina. Pero, como había dicho, los pacientes son un perfil un poco diferente y tenemos tres ensayos ongoing en Europa, que voy a hablar un poco más adelante. Y los diseños de estos ensayos de fase 3 son todos un poco semelhantes. Esta es una revisión de la Universidad de Lublin, en Polonia, que los pacientes de alto riesgo, T3, T4, con envolvimiento con ganglio comprometido, grado 3, o tumor difuso, son submetidos a quimioterapia perioperatória, después cirurgía, HIPEC, gastrectomía con HIPEC, después el final del tratamiento. Este ensayo fue publicado en JCO este año, marzo de este año, que es un estudio observacional del Hospital Militar de León, que han cogido datos desde 1989 hasta 2016. Y los pacientes eran submetidos a, era factor de exclusión, nódulos mayores que 2,5 centímetros, y cirurgías R2 eran excluídos. Los pacientes eran submetidos a quimioterapia perioperatória o cirurgía en el primer tiempo con peritonectomía. Y vemos un incremento en la supervivencia de los pacientes que en el brazo HIPEC con gastrectomía, de 18,8 meses contra 12 meses solamente en la cirurgía citorreductora. Es estatísticamente significante. Y en las análisis de subgrupos, los pacientes que fueron submetidos a quimioterapia perioperatória han tenido más ventaja y los pacientes con de 1 a 6 nódulos peritoneales han tenido más ventaja. Y aquí, este grupo, que es un grupo francés también, del mismo grupo que publicaron este ensayo observacional, este es un ensayo de fase 3 que está ongoing, que hace HIPEC con floracil y oxaliplatina. Este grupo HIPEC que hace quimioterapia perioperatória con cisplatino y floracil y HIPEC con cisplatino y mitomicina. Es un grupo alemán. Y este que es un grupo holandés que es muy interesante también. Estos son los resultados de fase 1 que hacen HIPEC con oxaliplatina y 2-taxel. La supervivencia es 12 meses en ensayo de fase 1 y están reclutando pacientes, están ongoing los datos de fase 3. Aquí es un HIPEC que llevamos a cabo en el servicio que trabaja en Cuiabá. Aquí es la vía de entrada de la quimioterapia, la vía de saída. Aquí hay una máquina que ocurre la perfusión. Hay tres termómetros, un termómetro pélvico, un abdominal y un diafragmático. Por supuesto, la temperatura controlada, el termómetro diafragmático es menor que 37 grados y los protocolos varían entre la temperatura abdominal de 41, 42 grados y el tiempo de 30 minutos hasta una hora y media. Este era un vídeo, pero parece que no está funcionando. Este es el perfusor. Este es nuestro equipo. Y esta es un poco de mi investigación con Circulation Tumor Cells, que creo que va a ser una herramienta para seleccionar a los pacientes para hacer HIPEC. Yo no tengo mucho tiempo para explicar el mecanismo, cómo enriquecemos las células tumorales, pero mira que son imágenes muy hermosas. Estaba trabajando en un ensayo para quimioterapia perioperatoria y mensurábamos, medíamos cuántas cíticas había antes y después de la cirugía, de la quimioterapia, Royal Victoria Infirmary, del hospital donde corría las amuestras. Y aquí los ensayos ongoing de fase 3 que esperamos ansiosamente. Nivolumab en la adjuvancia después de la cirugía. Y este ensayo muy interesante que los datos están para ser publicados el año que viene, la combinación de nivolumab con ipilimumab y oxaliplatina y floracil. Y este ensayo también, Keynote 585, con FLOT y pembrolizumab en la quimioterapia perioperatoria. Y los datos que fueron publicados de Keynote 062. Las conclusiones es que obesidad es un problema de salud muy grave que debe ser enfrentado por las políticas de salud pública. Pembrolizumab debe ser nosotros debemos ser alentados a usar pembrolizumab en la segunda línea con pacientes con estabilidad de microsatélite con buena performance y estatus. PD-L1 parece no ser un factor preditivo para elegir los pacientes con cáncer gástrico. Un equipo multidisciplinar debe seleccionar los pacientes y también debemos ser alentados a hacer HIPEC porque HIPEC la metástasis peritoneal es una enfermedad muy grave no somos capaces de la quimioterapia atravesar entregar a la quimioterapia por la barrera peritoneal entonces es una herramienta que debemos ser alentados a usar HIPEC y con resultados muy promisores que esperamos. Y pembrolizumab no es inferior a quimioterapia para los pacientes CPS mayor que 1 en primera línea en los pacientes con cáncer gástrico metastático. Muchas gracias.